Mi nombre es Elian Mora, del octavo B y voy a cantar When We Were Young de Adele. Porque por lo que dice que es sobre como una relación. Yo espero que me vaya bien porque siempre quería hacer esto y lo hacía cuando yo era chica pero después lo había dejado, el tema de cantar. Pero como se me dio la oportunidad y vi carteles por todos lados así como que participan esto y para cantar y entonces me quise meter.